Tienes que entender, con todos los años que han pasado... Justamente. Con tantos años que han pasado, ¿qué haces acá? Pero, hombre, ya te lo he dicho. Quiero conocer a mi hija. Me asusté mucho cuando me dijiste que estabas embarazada. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué te crees que no me he asustado? Además, con mi familia en contra, porque mi familia no te quería, no te quería y tenía razón. Te entiendo. Era otra época. ¿Qué iban a decir? Ni siquiera estábamos casados. Éramos novios, pero nos iban a defenestrar. Me iban a defenestrar por haberte dejado preñar. Me fui de Galicia por vergüenza, por mi familia. Sola, embarazada. Asturias. Y tuve que afrontar sola, todo, sin ti. No, 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 no. Está bien, pero ahora lo puedo ver, en ese momento. Y encima ahora apareces, después de 40 años. No tienes derecho a reclamar nada. Quiero conocer a mi hija, nada más. He estado preguntándome toda la vida, ¿cómo será? No, no. No, no. No puede ser. No tienes derecho a pedirme eso. No. Te lo pido como un favor. Yo sé que es tarde, pero... Necesito conocer a mi hija, saber cómo es. No quiero morirme sin haberla visto. Bueno, 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 bueno. No vengas con la parca para conseguir cosas. Es que es verdad, no, no, no. No vengo con ella. Está llegando. ¿Sí? ¿Qué dices? A mí no me falta tanto. Seis meses, un año como mucho. Los médicos no me dan más que eso.